¿Sabías que el cáncer de seno es la causa de mayor mortalidad en la mujer? Te invito a que juntos cambiemos esta realidad. Participa en la carrera caminata de Avon, Un Lazo por la Vida, y luchemos juntos contra esta enfermedad. ¿Cuándo es? El domingo 19 de octubre en el pentagonito de San Borja desde las 9 de la mañana. Las entradas están a la venta en Teleticket de Gunny Metro. Acompáñame a cambiar juntos esta realidad. ¡Gracias!